Ante la excelente gestión que viene realizando el gobierno nacional en el tema de salud, esta jornada llegó a Santa Cruz las dosis contra la picadura de Alacrán, provenientes del país vecino de Brasil. Son 12 ampollas que van a ser entregadas de manera oportuna a los hospitales donde se tienen estos casos de picaduras de Alacrán, en el cual el paciente, como le mencionaba, se ha clasificado con un caso moderado o grave, que tenga sintomatología que significa un riesgo para la vida del paciente. También se mencionará que el gobierno va a hacer gestiones para que sigan llegando estas dosis de suero antiscorpiónico, no va a ser la primera y la última entrega, sino van a haber más entregas. Y bueno, este es el trabajo que está realizando nuestro Ministerio de Salud y nuestra Cancillería para que se puedan tener estos viales en Bolivia.